No puedo más He venido, estoy cansado de mis maños, sé que no De tus realzas, pero quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera, no puedo estar sin ti No hay manera Me dijiste que tenía Todas las vidas te llevas en mi casa Toda mi vida Sé que no te irás No te irás Has volgado tu bandera Has pasado las contreras Eres la reina Siempre reinarás Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera 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 No me olvidarán No me olvidarán No me olvidarán No me olvidarán no puedo estar sin ti no puedo seguir no puedo estar sin ti no puedo estar sin ti no puedo estar sin ti Gracias.